Hola, mi nombre es Ana Martín y vengo con mis compañeros Luca y David a presentaros en realidad dos ideas. Una que lleva en funcionamiento ya cinco años y otra que la hemos pensado hace, como el que dices, dos semanas. Entonces, en realidad la base es como la misma, ¿no? Nosotros no traemos un objeto tangible, si nosotros lo que traemos es el poder y el valor que produce las relaciones humanas y los intercambios tanto de conocimientos como de experiencias o de ocio, ¿no? La cosa como empezó, yo gané una beca y estuve en el aula de informática de arquitectura y lo que me resultaba frustrante era que nadie entraba en ese aula. Y entonces yo pensé, ¿por qué no sacamos algo bueno de una carencia enorme que hay en concreto en nuestra escuela, pero que yo creo que se extrapola a toda la universidad? Y es, por ejemplo, en arquitectura te piden como muchos conocimientos de cosas que no se enseñan en el currículo docente de la carrera en sí, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, nos exigen el dominio de numerosos softwares, AutoCAD, Photoshop, y eso te toca pagarlo aparte de tu matrícula y asistir a cursos que a lo mejor te cuestan 300 euros, ¿no? Pero también se producía la realidad de que tus compañeros, pues había alguno que manejaba muy bien una cosa y había otro que manejaba bien otra cosa, ¿no? ¿Por qué no inventar y crear una plataforma donde yo pueda enseñarte lo que yo sé y tú puedas enseñarme lo que yo sé a coste cero? Y esa fue la idea. Fue la idea que yo le propuse a un profesor que hoy no está aquí, pero que es Francisco Lamas, que es nuestro padrino, porque en la universidad cuesta un poco hacerte oír si eres alumno, pero no tanto si eres profesor. Entonces, es un gran aliado que nos ayudó a llevar esto para adelante. Y de repente yo solté la idea y me aparecieron ocho personas que estaban dispuestas a enseñar. Y aquello fue un boom. El primer año tuvimos 400 alumnos, el primer cuatrimestre, y actualmente, después de cinco años, han participado más de 3.000 personas. 3.000 personas que han aprendido algo. Se han dado más de 100 cursos en cinco años, más de 100 personas lo han impartido, porque algunos lo imparten varias personas a la vez. Y lo que empezó siendo intercambio de software, o sea, Photoshop, AutoCAD y estas cosas, pues se ha transformado en otra cosa mucho más multidisciplinar. Yo, por ejemplo, este año he dado uno de arquitectura y cooperación, otra persona ha dado uno de lengua de signos, y entonces se ha convertido como una escuela dentro de otra escuela. Y además que los alumnos son los que lo imparten y lo reciben, son una cosa que es nuestra. Esto es intercambia. ¿Qué es lo que pasa? Que esto sigue creciendo. Ya nos han dado permiso desde el restaurado a reproducir esto en otras facultades y universidades, y ese es el siguiente paso. Esto sigue creciendo como una mancha de aceite. Y uno de esos nuevos proyectos es Intercámbiate, que os lo van a explicar mis compañeros Lucas y David. Bueno, yo soy Lucas. No nos damos cuenta, realmente nosotros como arquitectos siempre estamos construyendo cosas, pero quizá también lo más importante que vamos a hacer es sentar la base o construir algo que favorezca que se creen relaciones humanas. Porque al final, en el programa Intercambio, aparte de lo meramente académico, de yo he aprendido Photoshop, he aprendido tal, me ha dado la oportunidad de estar en clase con gente de quinto, de primero y hacernos amigos. Yo ahora no la conocía. Yo ahora la he conocido a través de estos cursos. Y aparte es que ha sido como una especie de virus que ha ido como mutando. Al principio era meramente académico, pero poco a poco se ha ido transformando en social. Ya quedábamos, oye, que te gusta, porque no vamos a este concierto cultural. Entonces, ¿por qué hemos pensado en formalizar esto? ¿No? En formalizar, hacer como si fuera una especie de base. Bueno, esta presentación nuestro amigo no la ha hecho un amigo nuestro, que es Luis, pero no ha podido venir. Y entonces queríamos poner como cuatro ejemplos, ¿no? Que lo hemos extrapolado primero a nuestra escuela para después, perdón, lo hemos focalizado en nuestra escuela para después poder reproducirlo en las demás. Entonces poníamos el ejemplo de a lo mejor un chico que llega en primero, ¿no? Que a lo mejor viene de un pueblo, viene a hacer selectividad, no tiene muchos amigos, no sabe bien lo que hacer. Entonces está perdido. Está perdido en la facultad, tanto de programas como académicamente. Está a lo mejor perdido socialmente porque a lo mejor no va a un colegio mayor, va a un piso y tampoco conoce mucha gente. A lo mejor tiene unos gustos que sus compañeros de piso nos lo comparten. O el ejemplo de un chico Erasmus, un chico de Seneca. La Universidad de Granada tiene un programa que es el programa Mentor, pero que está enfocado solamente a la gente, digamos, Erasmus. Un poco para que los Erasmus no sé cómo va a que sobreviven, para que no se vayan a matar por el camino en este año que están. Entonces, por ejemplo, un mentor tiene cinco chicos, ¿no? En plan, un badí tiene cinco chicos. Y entonces nos proponemos algo que sea como más personal, de que a lo mejor sea un… tenemos que buscarle un nombre, ¿no? Como este mentor, este badí, pues tenga solo a lo mejor uno o dos chicos, que a lo mejor sea un chico o una chica para que se favorezcan las relaciones. O que sea como algo más… yo iba a ser tu padrino, pero no a nivel solo de dejar los apuntes, sino aquí estoy para lo que necesites. Si quieres que te guste, pues, bueno, podemos ir a la sierra a esquiar, podemos ir a la playa, podemos hacer lo que quieras, podemos ver un concierto, podemos ver muchas cosas, pasa. Y entonces esto es lo que estamos viendo, que si realmente no existe ningún programa de conexión entre estudiantes, existen muchos programas de conocimiento, pero de relaciones, de que a lo mejor hay gente en nuestra escuela que puede interesar en los huertos urbanos. Pues al final en el barrio se podría hacer una actividad de gente que le gusta hacer huertos o resulta que puede hacer una labor social en el barrio. Y entonces lo que estamos viendo es que, claro, que el programa Mentor lo que hay, lo único que realmente favorece o está hecho para la gente internacional, pero para la gente de aquí, pues no. Y, bueno, lo que estamos hablando es que todo esto es, digamos, para favorecer las relaciones humanas, que no nos damos cuenta de lo importante que son las relaciones humanas hasta que nos faltan. Que siempre, como nuestra parte social está como cubierta, no le damos importancia, pero cuando realmente viajas solo, y estás más solo que la una, estás de amigo de las piedras, porque ya me ha pasado. De estar solo y dices, me hago amigo del que sea, es que ya puede ser lo contrario a mí. Entonces de esto se trata, de que la gente, pues, aparte de solo una parte social, que desarrolle una inteligencia colectiva, cultural, de todos los tipos. Y, bueno, es que esta presentación, que esto es un poco freestyle, porque el chico que te iba a presentar los ha puesto, no ha podido venir, pero básicamente era la idea de intercámbiate. Y no sé si David quieres comentar algo. Sí, lo que va a hacer es que... Bueno, te lanzo un poco la bola así, si no... Bueno, yo solo como mensajero un poco y observador de lo que está pasando en la Escuela de Arquitectura, creo que lo que me resulta más alucinante es que sea una cosa organizada por los estudiantes, quiero decir, una cosa totalmente autónoma, que tenga, que responda a este deseo también, que surge como esta necesidad que tiene la creatividad de responder a esa cosa colectiva, de tratar de conseguir que la gente se conozca. Que muchas veces, por eso no es tanto un intercambio de conocimientos, sino también de experiencias, ¿no? Y por eso se insiste tanto en cómo crear las condiciones para que la gente se conozca y de ahí surjan precisamente cosas. En este caso, un poco el matiz quizá peculiar que curiosamente venga de la Escuela de Arquitectura, que es de donde se supone que se construye, aquí este sería un proyecto relacional. Lo más interesante, a mí me resulta más atractivo, es que tenga esa autonomía, que surja precisamente de esos espacios informales o esas situaciones que rompen esa distancia y surge ese compartir una experiencia que no tiene por qué ser algo totalmente institucionalizado y formal, sino que precisamente consigue que se junte la gente, que comparta un interés y que lo lleve a cabo. Entonces, el hecho de generar ese soporte, creo que la propuesta esta puede ser una bomba, no solo en la Escuela de Arquitectura, sino en la propia universidad. Creo que con muy pocos recursos, el beneficio de la sostenibilidad está totalmente asegurado, porque no es solo un fin, sino que la propia obligación, el hecho de generar un valor, que es la propia experiencia, el intercambio de experiencia y conocimiento, creo que va a ser muy potente. Entonces, una de las cosas que se ha sugerido es esta cosa del Bavi, que podría tener muchos niveles y posiblemente la aplicación y las herramientas pueden ser muy variadas, incluso ya existentes, que estén abiertas, accesibles y que permitan precisamente el que surjan este tipo de cosas. Por eso, aunque queda todavía como muy de base, lo interesante aquí es que un maker que potencia la colectividad, que no busca precisamente lo que busca es romper el aislamiento, que suele haber muchas veces en los propios estudiantes y en las facultades, y sobre todo potenciar al máximo la diversidad y la actividad, básicamente. Yo quería, por supuesto, invitaros a que participéis con nosotros, tanto en este proyecto como en el otro. El año que viene ya tenemos planeado un curso de Kung Fu, otro con una musicóloga, otro con un biólogo, o sea que al final ya nos estamos expandiendo y si os interesa, vosotros diréis, ¿cómo se mantiene esto también? Que eso no lo hemos contado. Bueno, evidentemente hay una contrapartida para la gente que da, ¿no? Esto es dar y recibir. A la gente que imparte cursos, por ejemplo, y tanto a la gente que los recibe, pues hemos conseguido que nos den créditos de libre configuración y ahora estamos luchando para que también se nos reconozcan los de octatividad, por lo cual no solo estás aprendiendo, sino que también estás continuando tu formación. Y aparte a la gente que imparte cursos se les hace un certificado oficial de la Universidad de Granada como que has impartido cursos de docencia en la universidad, por lo tanto es currículum también. Así que por esto es posible, claro. Y bueno, y ya para acabar, lo último, sobre todo de este último proyecto, es la autonomía que queremos, ¿no? Porque en el proyecto de intercambio estamos un poco, siempre dependemos de la universidad, porque al ser puramente académico, pues realmente los créditos siempre dependen, ¿no? Las aulas que nos dejan, pero el nuevo proyecto que se está creando, que es IntercambioT, va a ser solo personal, entonces va a ser gestionado por nosotros, no nos va a hacer falta aula, no nos va a hacer falta espacio, sino va a ser realmente mucho más personal, en la parte del académico. Y bueno, esto ha sido como un punto de inicio que está un poco en desarrollo, en creación, pero bueno, espero que os guste y que quiera que colabore con nosotros. Pues muchas gracias. 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 Gracias.